En México nos estamos preparando para recibir a los visitantes en todos los destinos. Hace pocos días se inició la reactivación turística con la apertura de algunos de los destinos, cumpliendo todos los protocolos, las medidas de higiene y homologando las reglas sanitarias a nivel internacional a fin de proteger tanto a los prestadores de servicio como a nuestros visitantes y así generar confianza, de manera que se puedan certificar los destinos turísticos como seguro, así como los establecimientos. Finalmente, como representantes del sector terciario en el que se incluye el turismo, tenemos claro que es importante mantener la relevancia del sector como motor de la economía del país. Estableciendo mecanismos de impulso y recuperar los empleos directos e indirectos que se perdieron durante la pandemia. Estamos listos para la recuperación del sector turístico. Estamos listos para el futuro. Estamos listos para la recuperación del sector turístico.